Me estás pegando Ay, me estás soñando Esto a mí me estás pegando Lola, 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 lola Lola, 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 lola Lola, 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 lola Lola, 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 lola Y los reyes por novar Porque la polvo es de niemal Y la vallada Y la vallada Y la vallada Y la vallada ¡Ay, lo, ay, lo, ay, lo! ¡Ay, lo, ay, lo, ay, lo!